Música Camina alegre todas las mañanas, la caravana multicolor Tramos varones por los caminos, bajo la lluvia o ambiente son Son los ciclistas porque ellos quieren, siempre algo hermoso para querer Pruebas que buscan la ansiada meta, cuando el atleta quiere vencer Ya comienza el pedalear de un evento internacional Metro a metro, milla a milla, rutas de América en Oriental Ya comienza el pedalear de un evento internacional Metro a metro, milla a milla, rutas de América en Oriental Rutas de América es valor, rutas de América es tesón Rutas de América es calor, rutas de América es vigor Rutas de América es amor, rutas de América pone siempre el corazón La, 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 la. Camino alegre todas las mañanas, la caravana�umbricolor, trabos farones por los caminos, bajo la lluvia o ambiente sol. Son los ciclistas porque no quieren, siempre algo hermoso para creer. Las que buscan la ansiada meta, cuando el atleta quiere vencer. Ya comienza el pedalear de un evento internacional Metro a metro, milla a milla, rutas de América en Oriental Ya comienza el pedalear de un evento internacional Metro a metro, milla a milla, rutas de América en Oriental Ru, ru, rutas de América es valor, rutas de América es tesón, rutas de América es calor, rutas de América es vigor, rutas de América es amor, rutas de América pone siempre corazón. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mezcla de agua dulce, mezcla de agua y sal, aldea dentro de esta aldea universal. Mezcla de inmigrantes, cano y español, milonga, candombe, purga y rock and roll. Nunca favoritos, siempre desde atrás, milagro que nos abraza en el minuto final. Soy celeste, soy, soy celeste. Soy celeste, soy, soy celeste. Somos de la sangre, del maracaná, y somos la locura que picó el penal. Con el viento en contra, metiendo pedal, repecho y bajada desde el litoral. Descolgando el cielo, tres millones van, color que ilumina sueños, orgullo de identidad. Soy celeste, soy, soy celeste. Soy celeste. Soy celeste, soy, soy celeste. Descolgando el cielo, tres millones van, color que ilumina sueños, orgullo de identidad. Descolgando el cielo, tres millones van, color que ilumina sueños, orgullo de identidad. Descolgando el cielo, tres millones van, color que ilumina sueños, orgullo de identidad. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mueve tus caderas muchacha morena Báilame ese ritmo con sabor a plena Deja y una pesetita pa' esa bellojera Para que te olvides de todas tus penas Y esta noche quiero más Y esta noche quiero fiesta Hoy no habrá más que por bien no venga Unamos los corazones Hoy todos somos multicolores Pégate un poco más, te llaman los tapores Olvida los temores, el tiempo se nos va Pégate un poco más y vuelves a cadernar Pa' evitar cosas buenas que a mí me ponen mal Y que venga el coro Que venga con todo el amor Que venga para nuestros niños Que venga la paz Que venga Y que vengan todos Que venga A bailar mi plena Que venga Bien pegadito Que venga Con mucho cariñito Que venga Y que venga Y que venga En ríos De montar A todos los pueblos De la tierra Que no nos podemos olvidar Que el amor puro libera Y la mentira envenena Que como decía mi madre Bailando todo se arregla Pégate un poco más Pégate un poco más, te llaman los tapores Olvida los temores, el tiempo se nos va Mujer Pégate un poco más y vuelves a cadernar Mamita cosa buena que a mí me pone mal La luna, la luna, la luna Traigo el suelo para mi pelo La luna, la luna, la luna Cosa buena para quien quiera La noche entera Cosa buena para quien quiera